En eso que estoy... Porque Manola TV dice que usted se liquidó con 4 mil millones de pesos. Ay, no importa, yo lo único que quisiera... Es cierto de eso, Remberto. ¿De dónde? Que Julito se liquidó con 4 mil millones de pesos. Pero, 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 ¿sabe cuál la venta? Oye, escucha esto. Hay ciertas cosas que el dinero no puede comprar. Ejemplo, ese señor, ¿por qué el DNI es el que se queja? Porque estaba compitiendo, porque llevan cositas y los presidentes le gustan más los chismes de esta gente. Que la seguridad nacional. Que la información. Sí, es así, es verdad. Ayer Putín le jugó una mala pasada a los franceses. Genial. Le dice, estoy con Haití. Estoy del lado de Haití. ¿Tú quieres que vayamos donde el jefe de este país? Y yo, y vámoslo dos. El jefe, el jefe no es Luis Marín. ¿Tú sabes que en el 2021, cuando estábamos trancados por la pandemia, increíblemente aumentaron las recaudaciones? Julito no se va a retirar por la hora. Pues Julito tiene que ver algo que él sabe que él tiene que ver. Así que hasta que él no los vea, Cese, él no se va a retirar, él se va a quejar, él va a patalear, él va a maldecir. Pero tú lo vas a ver al otro día en el mismo sitio donde está. Eso es así de decir. No, lo que tiene Manolo es lo siguiente. Mira, ya yo comenté eso. ¿Qué pasa en lo siguiente? Una verdad es indiscutible y una mentira es una mentira. Pero una verdad media es mortal. Entonces, el que elabora eso con un pedacito de una cada cosa y hace un lío. Dicen que, entre otras cosas, el hecho de que el presidente Luis Abinader haya retirado su propuesta de reforma es una indicación de que él está interesado en repetir. Honestamente, no sé cómo. También se plantea que se estaba allanando el camino para que Leónel fuese candidato de calle en el 28. Eso lo dijo Andy de Aguarre. Pero también están comenzando a salir ciertos humores por ahí de que en la propia fuerza del pueblo ya se está nucleando un equipo en torno a Omar Fernández y el asunto internamente se está dividiendo. Uno podría comprender eso porque, caramba, la gente que despacha directamente con Omar sabe perfectamente, no por Leónel, sino por el entorno de Leónel, de que es con Omar que tiene una mejor cuota, por así decir. Pero acá tengo al doctor Julio Jacín y a Renberto Pichardo, un junte que muchos no esperaban, pero que impolíticamente correcto lo hace realidad. Renberto Pichardo, el doctor Julito Jacín. Doctor, desde luego usted tiene la palabra. Lo que pasa es que Renberto te habla con datos. Yo lo hago de predicciones astrológicas, pero con Renberto es más concreto. Sin embargo, te estoy oyendo introducir el programa en que ya se ha hablado bastante de eso. Inclusive tuvimos una diferencia tú y yo en uno de los programas, como te dije, que me lucía que Leónel estaba compitiendo con su hijo ya por una candidatura. No es que se lo proponen, es que surge esa situación. Ahora, yo creo que el país no está para nosotros estar haciendo. Primero, yo creo que el tema de los impuestos y del fisco, yo creo que eso está ya demasiado rebusado. Y a mí me preocupan otras cosas. Primero, en este país ahora mismo hay más problemas, más difíciles de resolver y que nadie ha tocado, que el problema de la reforma fiscal. Dígame un problema que no se haya tocado. No, yo no te puedo decir. No, no. Sal ahora mismo y tú tienes una reforma fiscal que te puede afectar un momento en el supermercado. Pero si sales ahora mismo de este estudio, te va a encontrar que hasta las ocho de la noche tú no llegas a tu casa. Tú tienes un problema. Y ahora resulta... Ah, ese es el problema que iba a resolver Hugo Vera. No, Hugo Vera no. Vete a Candelier y a... Ay, Dios mío, el... ¿Hambre de Germán? Ay, a Harley. Ellos hicieron algo. La gente no se atrevía a darle un peso a un AME. Sin embargo, semáforo y ahora prueba de alcohol. En cada esquina tú encuentras un camión lleno de motores. Eso es para eso, uno. Yo no quiero entrar en detalle. Número dos, y nosotros vamos a seguir bregando con la energía. ¿Cómo así, doctor? Oh, pero aquí no se le abocó una vez. Nosotros tenemos desde... ¿Cuántos? Treinta años, cuarenta años con el problema energético y no se atreven a plantear cualquier solución, pero una solución. Cuarto, el tema electoral. ¿Tú crees que es justo que una muchachería, los hijos de, los hijos de, los hijos de, estén hablando y ninguno te atreve a decir, yo quiero ser presidente, yo tengo este plan. Ninguno te dice eso. Y lo que estamos hablando es que ya yo, que qué sé yo, quién, que... Óyeme, yo entiendo que el problema, además de el problema principal, y yo quiero oír a mi amigo el doctor, tú sabes que aquí no había que hacer ninguna reforma. ¿Cómo? Fiscal, que aquí existen, óyeme, aquí existen, un solo sector apoyado por los últimos cuatro gobiernos que produciría suficiente dinero si se deciden a cobrarlo. Lo que tienen que hacer es ir a la Procuraduría, pedirle a Miriam que le dé la declaración a Demi Milo Jiménez y ahí van a decir que mil bancas están operando, porque no se han dejado de operar, ¿eh? en una declaración premiada, están cobrándola para particular. Y te voy a decir una cosa que a ti te encantará. Adelante. Ese dinero no se lo cogió el diputado y el presidente que lo administran, eso los reparten entre las clases. Ese es el completivo de lo que la Junta no da. Hay, tú no oyes hablar absolutamente nada de diputados, los más votados. Y me dicen, ten cuidado, ten cuidado. ¿Que tengan cuidado con qué? Ya uno está cansado de que estén hablando, ¿por qué no le cobran a esas mil bancas lo que tienen que pagar? Y ahí tienen mil quinientos, ciento cincuenta mil millones. Eso paga el déficit. Eso no paga el déficit. Solamente eso paga el déficit. Y no tenemos que discutir más nada, pero no lo hacen porque eso es de ellos y los de ellos no lo tocan. El caso del juez del Tribunal Constitucional, ese señor estuvo en la Suprema pidiendo una serie de personas y tú sabes lo que hicieron para no entregársela, lo hicieron presidente del Constitucional. Remberto Pichardo. ¿Quién? A Napoleón a qué tú te refieres. Sí, a Napoleón Esteve, amigo mío. Napoleón, dos consejos de la magistratura de este gobierno lo nombraron. Primero en la Suprema. Pero que usted diga que no era, categóricamente, que no es necesaria la reforma. No era necesaria porque los cuartos están ahí. Entonces, yo tengo que hacerme otra pregunta. ¿Quién rayos metió al presidente Luis Abinader en ese lío, en ese problema? Mira, yo te voy a decir una cosa. ¿Por qué te entiendes que lo metieron? Pero el problema es que nosotros somos muy buenos con Abinader, porque nosotros no queremos problemas con el presidente. Pero yo te voy a decir una cosa. Nadie quiere problemas con un presidente en América Latina. Sí, pero el presidente lo primero que tiene que saber es que nadie quiere problemas con él, pero él no tiene que tener problemas con nadie. ¿Por qué no explican? Yo oí a Paulisa y ayer que dice que la población no entendió el por qué se retiró. El proyecto le iba a dar beneficio. Ya que están poniendo en boga aquel cuento que te hice el otro día. Un señor estaba en un rascacielos por suicidarse, tirarse de allá arriba. Una congregación de ciudadanos se paró debajo a gritarle que no se tire, que no se tire, que no se tire. Vino el parroco, el sacerdote, vino la esposa, vinieron los hijos y lo convencieron de que no se tire. Cuando entra ya de la ventana, entonces empieza la población a gritar que se tire, que se tire. Porque es un show. Todo esto que están dando. Yo no sé qué era lo que estaban persiguiendo. Pero yo sabía dónde está el dinero. Fíjate los rápidos que dicen. Los rápidos que se dicen. Lo que hay que buscar es los evasores. Ah, porque estaban los evasores. Y si estaban los evasores, ¿por qué no los buscaban? Ok. Renberto Pichardo, doctor. Para tomarlo en ese punto que usted acaba de hablar. Está muy interesante eso que usted dice categóricamente. Y no deja de sorprender. Pero es verdad lo que él está diciendo. Es cierto. Aquí, déjame explicarle cómo se generan las reformas fiscales en la República Dominicana. La gente le tiene muchos nombres, pero el más utilizado es un parcho a una situación que ellos entienden que se generó casuísticamente o por un problema. Te voy a poner un ejemplo. El paso de un ciclón, debate, etcétera, etcétera. Hay daño que reparar. Eso es una situación extraordinaria que forza un presupuesto que no estaba prevista dentro de un presupuesto. Pero aquí no sucede así. Aquí se crean las circunstancias para pasar una reforma fiscal. Se crean las circunstancias, tú dices. Sí, claro. Porque cuando te dicen cuál es el faltante y tú ves la ley que va a procurar el faltante y el tiempo que va a durar, que siempre se dejan perpetua, entonces no era el faltante lo que estaban buscando. Yo te puedo poner un ejemplo concreto. La reforma fiscal del 2013 era supuestamente para cubrir el déficit del 2012 de 187 mil millones de pesos. Entonces, se alzan los impuestos para cubrir ese déficit. Se calcula cuánto tenemos que alzar el impuesto durante el año subsiguiente para cerrar el déficit. Era el año fiscal subsiguiente a la promulgación de la reforma. Estamos hablando... Fue promulgada en el 2013, estamos hablando del 2014. Ya se supone que en el 2015 la brecha tenía que haberse cerrado. ¿Por qué no se cerró? Porque se aumenta el presupuesto. Nunca se cierra. Entonces, ¿qué te dice a ti eso? Entonces, tú no necesitabas alzar el impuesto para tú cubrir un déficit que se generó en un momento por una circunstancia en la que tú me estás hablando. Porque si tu objetivo era cerrar esa brecha al momento que se cerró, tú cesas el alza. Porque el alza fue extraordinaria por esa brecha que se creó, por una situación a su vez extraordinaria. No sucede nunca así. Siempre se queda la reforma con la excusa primigenia de que era para cerrar una brecha, pero no obstante haber agotado su tiempo del cierre de esa brecha, se perpetúa y se perpetúa y se perpetúa. Y para asegurar que se va a perpetuar, se sigue alzando el presupuesto. Yo te puedo poner de ejemplo los últimos tres y las recaudaciones de los últimos tres años. Tú sabes que en el 2021 cuando estábamos trancados por la pandemia, increíblemente aumentaron las recaudaciones. Ah, sí. 800 mil y pico de millones sin reforma, sin caerle a otra a nadie, sin perseguir, satanizar a nadie ni caerle a pata a nadie. Entonces, ¿qué sucede en ese momento? Se aumenta el presupuesto. Para el año 2022 volvieron a aumentar las recaudaciones. Fueron casi 900 mil millones que se recaudaron. Rompimos el récord del 2021. ¿Y qué sucedió? Volvieron a aumentar el presupuesto. Lo metieron más arriba de un billón. Óyeme bien. Luego tenemos... Estamos hablando de que lo llevaron a un billón 140 mil millones. El primer. Y luego aumentan las recaudaciones de nuevo en el 2023. ¿Tú sabes a cuánto llegamos en recaudaciones sin reforma? Un billón 70 mil millones de pesos. Porque hay un hecho. Espérate, limpio. ¿Y qué pasó otra vez? Aumentaron el presupuesto. 1.5 billones para el 2024. Señores, yo no sé si ustedes saben o están al tanto de que el chino y Miguel Gutiérrez ya cerraron en Estados Unidos sus respectivos acordos y todo eso. entonces cuando uno escucha el tema que es el de que no de que colocaron esto para tapar aquello es como el argumento más fácil. Pero hay que decir la verdad también. La realidad no siempre tiene por qué ser compleja. Pero en el caso del chino este personaje viene figurando en el ámbito político apoyando tanto al PLD lo hizo con Abel como más adelante al PRM. Entonces si ya lo de Miguel Gutiérrez ustedes lo conocen perfectamente. no sé si estos casos tengan repercusión definitiva en República Dominicana. Lo que pasa es Ernesto y que nadie ha hablado de gastos innecesarios. Aquí no se ha hablado no se ha hablado de que del 4% todavía hoy educación no saben lo que lo va a gastar. Por eso que tú ves que la de Pepi de los sueldos. Aquí la tan descendida todavía no se sabe qué se va a hacer después de las 12 del día y en qué se va a gastar ese dinero. Espérate eso es solamente el 4%. El el presidente emitió un decreto el mejor y más objetivo de los decretos que ha emitido Luis Abinader desde que llegó al poder que fue la fusión de compras y contrataciones con el con la Alianza Público-Privada porque la economía de aquí está manejada por el sector privado. Aquí en educación no se habla de capacitación de maestros se habla de a quién le vamos a comprar los libros a quién le vamos a dar la escuela a quién se va entonces ahí se va una cantidad pero espérate yo te voy a otra 5 mil millones le dieron a los partidos y yo creo que tú le pregunte a un diputado cuánto le dio su partido para su campaña nada tú tienes que cubrir yo te doy la candidatura pero tienes que cubrir tu campaña resultado los cuartos se los cogen los dueños de los partidos en estos días salió un ex jefe de publicidad de un gobierno rompió con el con el líder Rafaelito Núñez hace tiempo de eso ya me dañaste el comentario pero resulta que yo no me explico como Rafaelito sencillamente Rafaelito tenía todos los comunicadores del interior y de la capital con su anunciito y su cosa ahora resulta que en la oposición se le toca la puerta a toda la gente que se enriquecieron con ese gobierno pero lo normal es que Rafaelito Núñez es el que siga manejando la cosa pero no ahora lo maneja el jefe se puso de Gustavo y se fue tenías razón Rafaelito pero el jefe del partido que te dije el otro día que están compitiendo el papá y el hijo ya quieran o no se está cayendo de la mata esa competencia ¿por qué? porque inclusive hay un sector del PLD que en caso de que sea Omar puede una cantidad de moverse a ese sector entonces la junta central los gatos de los partidos educación el cobro a los que no pagan el juego el juego de azar ¿para qué me hablan de reforma? si tenemos ahí las soluciones de austeridad no hablemos de austeridad no hablemos porque la austeridad no conviene porque la gente hace política por un cargo por unos cuartos y más nada entonces para concluir para concluir para concluir si es que vamos a hablar de la reforma fiscal te voy a decir que no hacía falta no hacía falta y hay para duplicar lo que falta duplicarlo lo que falta pero son sectores que recibieron dinero de esa gente de esa gente que fueron a la procuraduría ¿verdad? ahora ¿tú quieres que te dé una prueba? vaya a la Cámara de Cuentas y pídale cuántas auditorías del gobierno pasado están pendientes y cuántas auditorías de este gobierno están pendientes ¿puede ser doctor cambiando de tema y ya yendo al tema dominico haitiano la postura del gobierno en torno a las deportaciones y ver por ejemplo a un ministro como Lindbergh Cruz que en su momento dijo de forma categórica que la mano de obra del haitiano era indispensable en este país eso fue ya quizás un año atrás y ahora lo vemos pues haciendo un llamado al dominicano ¿no? para que se incorpore al trabajo en el campo es evidente que no le queda digamos más remedio y que él entiende imprudente volver a repetir aquello que dijo en el pasado de que es indispensable la mano de obra haitiana en la agricultura en el campo y la mano de obra en la construcción es indispensable ya es muy tarde para revertir la situación que busquen la forma de que eso se normalice ¿por qué? por una sola razón porque nosotros estamos ciegos ¿cuántos años tiene República Dominicana sin embajador americano? 10 pero no importa porque eso es expectivo es un piropo ya ahora antes era malo te voy a decir una cosa ¿cuántos ahí tiene su embajador? ¿tú sabes por qué? porque ese es el embajador de la isla y Blinken vino aquí y fue allá es el secretario de Estado de la isla entonces que nos quitemos de pendejas que ya sea un hecho que está consumado ya no hay que embromar la paciencia no hay que embromar más con esto van a meter preso a un guardia porque estaba picoteando a alguien hoy en la frontera pero atrás del guardia había una ONG que se está en cuidado si no me dejan traes a preñar ¿por qué? pero si estoy obligado a mandar la paz para eso que le quito algo es una realidad pero aquí preferimos hacer análisis enjundiosos sobre temas que tú sabes bien que República Dominicana mira ayer hubo una inauguración en Leche Rica y estaba la crema innata de la de la clase empresarial dominicana y ahí tú podías coger una muestra del por qué el país independientemente de que a veces me da la impresión que el presidente no sabe lo que va a hacer me da la impresión de que no sabe lo que va a hacer porque y que ahora va a actuar bajo cuerda ah ustedes no querían cojan fuerte ahora vamos a así no es así no que se gobierna Remberto mira de lo que de lo que él te está hablando es de un fallo estructural porque la gente tiende a pensar que el nombre da la función de algo y no es así tú tienes una serie de personas diciendo cosas que no van a hacer ya a esta altura del juego deberíamos de estar acostumbrados a eso tú ves los videos no solo de Luis Abinader de todos los gobernantes primero diciendo una cosa y después diciendo otra ya partiendo de ya de entrada tú tienes la prueba de que es una persona que miente sin compasión quien miente sin compasión la mayoría todos están en medio diciendo una cosa y después otra está mira está Danilo Medina está Leonel Fernández está Hipólito Mejía está Luis Abinader que está ahora o sea esa es la realidad cuatro hay presidente entonces oye de quién el cuatro es presidente entonces tú no puedes partir de la de la premisa de que un funcionario público está siguiendo una línea partidaria que está en un gobierno que está diciendo la verdad de lo que van a hacer y no solo nosotros no le creemos ni le hacemos caso a lo que dicen más si vemos lo que hacen y le caemos atrás a lo que hacen también los organismos internacionales y todo el mundo lo hacen aquí se sabe muy bien y por eso se actúa de esa forma tan abierta en cuanto a la captación de mano de obra ilegal de que el mayor empleador de mano de obra ilegal es ese empresariado que a su pez suple los bienes y servicios al mismo gobierno entonces cuando tú tienes que tu mayor licitador por ejemplo uno de los mayores constructores de aquí Manuel Estrella y no estamos diciendo que es el caso pero poniéndolo como ejemplo hipotético que tiene una mano de obra de dos mil trabajadores mano de obra ilegal haciéndote una obra estatal yo quiero ver quién es que lo va a sacar farmacia medicare gbc está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de android y la gente también de apple farmacia medicare gbc la de nosotros los dominicanos yo quiero ver que Manuelito Estrella esté haciendo esté haciendo la tunelación del tren metropolitano con un ejército de mano de obra ilegal para el gobierno dominicano yo quiero ver quién es que vaya a sacar una gente de ahí yo eso lo quiero ver él mencionó la leche rica los brachos pedro brachos está en el consejo nacional de competitividad nadie ha revisado nunca por mano de obra ilegal la producción agropecuaria de los brachos que es la más grande el consejo es son miembros del gobierno si fueron juramentados por decreto si puede ser la clase empresarial yo lo vi si 389-17 ellos son los que hacen el presupuesto ¿sabes lo que significa eso? cuando tú te preguntas por qué aquí se tiene que hacer una reforma para buscar 13 mil oye que chilata 13 mil milloncitos de pesos para la seguridad ciudadana en la república dominicana y que el presupuesto de este mismo año es de 1.5 millones de millones o sea 1.5 billones ahí tú obtienes la respuesta de por qué para el gobierno la seguridad del pueblo dominicano le importa un carajo y hay que darle 13 mil milloncitos y ellos se gastan 1.5 billones en proyectos proempresariados como cabrón yo te tengo una pregunta doctor lo único que pasó aquí hace 2 o 3 días que mandaron la lista para que tú vean lo que nosotros estamos hicieron un listado de todos los funcionarios del gobierno que durante se discutía el tema del pacto fiscal los que dijeron los que apoyaron al presidente y los que se quedaron callados hasta esa lista la hicieron claro y lo dicen claro los que se quedaron callados así no así no se puede así no se puede pero yo te voy a decir una cosa te repito si tú quieres seguimos el tema haitiano desde 1800 desde 1800 no 1822 desde 1800 ya tiene su destino cuando Haití se hizo independiente dijo a nosotros nos toca todo eso no lo cambia nadie y segundo Dios le dejó un título de propiedad a los judíos por el medio oriente desde el tigre y el éufrate hasta el mar rojo eso es de ello eso es de ello esas dos cosas podemos hablar todo lo que tú quieras todo el tiempo que tú quieras pero no se van a resolver el problema chino y Taiwán se va a resolver el problema de Ucrania se va a resolver ayer Putin le jugó una mala pasada a los franceses genial le dice estoy con Haití estoy del lado de Haití ¿por qué? porque voy a exigir la deuda que Francia la deuda pague una indemnización Haití la deuda por haber por haberle vendido la independencia se la quitó la de Ucrania lo que le hizo y vale y es a valejo es a valejo es a valejo es a valejo rehenberto julio jacín ustedes han hablado de los intereses del sector empresarial pero en su narrativa en su verbatín hablan de un sector empresarial monolítico lo cual a mí en particular no me cuadra porque esa no es la naturaleza humana me explico en un equipo de básquetbol perdón si si de básquetbol NBA Golden State por ejemplo hace un equipo todos están compitiendo por un campeonato pero cuando tú vas a examinar el equipo por dentro tú te percatas de que hay ciertos recelos de Kevin Durant en su momento contra Clay Thompson de que hay un lío entre Damon Green espérese doctor no es que no hay competencia espérese doctor yo le voy a contestar eso es fácil yo le voy a contestar eso es fácil pero no he terminado rehenberto no te preocupes yo le contesto ahora esto es fácil rehenberto mira va contra la naturaleza humana hablar de un grupo o una élite monolítica cuando en realidad lo que se da siempre es que aunque haya un grupo que persiga unos intereses X siempre se impone la individualidad de hecho uno de los axiomas que justifica por ejemplo la imposibilidad de que una élite domine el mundo es precisamente ese saber que no existe tal cosa como un grupo totalmente sincronizado siempre habrá alguien en ese grupo que querrá o intentará tomar más de lo pactado no creo que la clase empresarial dominicana sea la excepción voy dame un momento dame un momento dame un momentico mira esa es la inauguración de leche rica de un almacén de leche doctor el camarógrafo de nosotros no estaba cerca y yo cogí el celular yo estaba al lado de Manuel Corripio cogí la cámara y retraté las cuatro personas que estaban al lado y lo hice te lo confieso porque me encontré raro que cuatro Manueles estaban en línea Manuel Corripio Manuel Estrella Manuel Alejandro Gullón y Manuel Jiménez que es la mano dura entonces ¿quiénes estaban? contestándote eso ¿cómo se llama la leche que es marca nacional? con vos el micrófono doctor se llama rica ¿verdad? sí ¿eh? ¿cómo se llama la que está compitiendo con ella? fresca ¿cómo se llama dos pinos de Corripio? dos pinos de Corripio mira el que más aplaudió fue Manuel Manuel Corripio el dueño de los pinos entonces aquí no hay competencia métete eso en la cabeza toda esa gente están de acuerdo en todo Manuel Estrella fue el constructor el constructor del almacén y el popular fue que lo financió entonces yo te voy a decir que no hay nada que hacer por suerte ellos tienen cierta conciencia pero los otros tienen ausencia de conciencia es que no saben lo que van a hacer búscame el otro día encontré alguien que le echó la curva de que a Hochi que se yo ¿cómo se llama el de la tienda? Hochi Vicente que es el autor del proyecto tú estás loco eso no es verdad hay cinco gobiernos que han puesto eso cinco gobiernos que han puesto la reforma no pero doctor ninguno de los que usted mencionó tiene por qué hacer pública sur de Imbre ¿el qué? sur de Imbre ninguno de los que usted mencionó más lo que no tiene por qué decir esta confabulación individual eso de lo que tú estás hablando pasó hace muchos años porque tú estás hablando de personas que ya comparten hace muchísimo tiempo por ejemplo para que tú entiendas cuando tú no invitaste a nosotros tú entendías que nosotros no nos conocíamos pues yo tengo que yo soy muchacho viendo a Julito Julito prácticamente tío mío míralo ahí sentado cruzado de la mesa él es casi tío mío lo puedo preguntar su mamá de que era fiscal somos amigos entiende lo que te quiero decir y además su papá es es el sobrino del chino Pichardo entiende nosotros somos prácticamente familia sin embargo tú te invitaste pensando que nosotros no nos conocíamos a mí la pena que me da tú sabes qué Aneudi que mi sobrino tiene 50 años tengo sobrino de 50 años y es un problema que yo tengo entonces fíjate fíjate en esto para que tú entiendas el tren metropolitano Luis Abinader anuncia en el 2021 a mediado un oye que en video monoriel que va a ir desde el 9 de la carretera Duarte hasta el aeropuerto a finales tú tienes alisandro macarrulla filmando con el gobierno francés un monoriel un tren metropolitano aumentando la tunelación de uno punto y pico de kilómetro que llevaba el monoriel a ocho kilómetros de tunelación sí pero ponle espérate sigue cuando vino de China cuando vino de China la fórmula roja en China el monoriel era Puerto Príncipe Punta Cana y eso fue lo que lo que le dijeron nada estratégico con China sigue entonces entonces tú sabes lo que hicieron para repartirse el bicocho de la tunelación que los ocho kilómetros de tunelación los repartieron en terreno proceso independiente de licitación por el equivalente a la tercera tres porciones de ocho y pico de kilómetros ya no hay una sola compañía que lo va a hacer y de dónde tú crees que salió el proyecto yo te mencioné a ti que quien estaba filmando era Lisandro Macarrulla y todo el mundo asume que Lisandro Macarrulla era intocable porque era amigo de Luis no señor Lisandro Macarrulla primero es un expresidente del Conep que aquí presidente vienen y van y el Conep un socio de Vichini si no no solo de Vichini de todos pero al mismo tiempo su posición como ministro lo hacía miembro del Consejo Nacional de Competitividad que quiere que te lea otra vez quienes son los que están aquí está el decreto míralo 389-17 nombrando a todo el mundo mira vamos a arrancar ahí hay uno de los que él mencionó mira Pedro Branche Fernando Capellán José Miguel González Cuadra Manuela Grullón Banco Popular Luis Molina Checales S.B.H.D. Fran Raignieri Manuel E.Tavares Felipe Vichini en el consultivo también el consultivo ahora viene verifica Miguel Miguel Rafael Blanco Canto Roberto Bonetti José Clase Samuel Conde José Luis Corri Petrada Manuel Pedro Esteves Manuel Estrella Feli García Castellanos Carlos Guillermo León Aquila Hernández Franklin León Celso Marrancini Carlos José Martí Ramón Menéndez Marcial Nahri Monseñor Agripino Núñez Collado que falleció Mercedes Ramos Héctor Rizek Samir Rizek Gustavo Tavares Juan Manuel Ureña Bernardo Vega Juan Bichini por el que tú preguntaste Máximo Vidal José Vitiene Elena Villella ¿Todo lo que hacen esa gente? Esos son los que dicen ¿Dónde va el presupuesto nacional? Mira, dame un minuto que yo quiero decir una cosa Mira uno de los problemas que más aburrimiento produce en los matrimonios en la medida que avanza es el hecho de que las mujeres se saben todos los chistes de uno y todos los cuentos de uno esto mismo me pasa aquí en 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 políticamente correcto ya ya a Neu debe estar harto de lo que yo le digo pero la verdad yo le tengo una un chiste que no tiene nada de chiste y que tiene que ver con eso que tú estás leyendo a los 21 mes no a los 12 meses de asumir el poder el gobierno de Abinader en la cancillería de la república hubo una reunión de alto nivel embajador de Estados Unidos en ese momento estaba el provisional no no se nos escapa el nombre continúe se nos escapa el nombre continúe el segundo el segundo que también tenía su pareja estaba Roberto Álvarez y estaba Macarrulla Estados Unidos el gobierno dominicano y Macarrulla y Roberto estaba como ex coordinador de participación no como canciller de la república porque como para el gobierno estaba Macarrulla y tú sabes cuál fue el documento final de esa reunión y todavía yo no he podido conseguir con Roberto Álvarez ninguna información al respecto juntos haremos historia esa reunión eso fue lo único que se dio a publicar y todavía hoy a los tres años cuatro años no sabemos qué fue lo que se hizo o qué se está haciendo en este momento en este país que nosotros no sabemos porque la agenda de aquí parece que secreta tú ves la misma reforma fiscal la forma fiscal no fue debidamente edificada el presidente a veces piensa uno que quería que fuera así para seguir con lo otro uno no sabe a qué atenerse entonces uno se siente que tiene derecho a que le expliquen pero no lo más importante no te lo dicen no te lo pueden decir tampoco porque si te lo dicen va a haber problema ah porque se arma una olla de grillo es que hay que discutir las cosas no es que no es una olla de grillo pero mira ayer yo estaba oyendo las redes oí algo que me sorprendió había unos nacionalistas todo lo que estaban diciendo que en la constitución que se aprobó había unos artículos que no se publicaron sobre la nacionalidad bueno porque aquí se ha ocultado tanta cosa que uno no puede descartar lo de cuajo pero no puede ser no puede ser porque se dio a publicar cuáles fueron los cambios pero al final fíjate en esto la estructura están en papeles se vuelven reales cuando hay un elemento una estructura que la ejecute que la imponga que la haga reales y si algo no es objeto de discusión es que la estructura estatal dominicana está bastante reducida no es lo que era porque ellos se han encargado del área financiera pero no se han encargado del área pública o social el elemento fuerza por eso tenemos una policía nacional de con 30 40 años de atraso tenemos un ejército que lo está manejando de amorfa que tenía como 20 y pico de años que no era guardia es la verdad no estaba actualizado no pero ya ha estado no ofre perdóname ya lo quitaron tenemos a Jochi Gómez todo el mundo dice Jochi Gómez manejando el aparato de recabación de inteligencia de la república dominicana cada vez que pronuncias una palabra déjame conocer que tú estás listo para dirigir este país y que la mayoría de los problemas de aquí cada palabra mira tú dijiste Jochi Gómez tú dijiste Día Morfa todo lo que dijiste merece falta de anillo como 50 mil horas de impolíticamente te voy a decir algo Jochi Jochi pertenece a una generación claro y a una y a un comportamiento presidencial claro en que el presidente pone a competir la seguridad particular con la seguridad de él es decir si tú busca la historia de Fran ve como el grupo de chininos y de cosas iba donde de Balaguer porque Balaguer se ponía a huir tú estás hablando de Fran Cabral aquí no hay un Fran aquí no hay un Fran Fran Rainieri Fran Rainieri ese es Rainieri Fran Cabral segundo el señor y tienen otro problema les pagan con cosas ese señor porque el DNI es que se queja porque estaba compitiendo porque llevan cositas y los presidentes le gustan más los chismes de esta gente que la información entonces ese uno el otro tema que mencionaste medio rapidito fue el tema no solamente de seguridad nacional sino de 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 policía la reforma policial óyeme ninguna reforma policial ninguna reforma porque aquí no va a haber ninguna reforma ni va a haber gasto en esta cosa porque esa muchacha esa muchachita que está la puso ahí a Binader para chicharrarla a esa a Faride pronto van a anunciar tú verás el desarme de la población tú sabes quién le van a quitar las armas a los que tienen permiso a eso a eso es lo que le van a poner aquí están las armas están en el del 2006 están en eso pero como el tema el tema de mencionamos de de la frontera con con Día Morfa un guardia se mandaba antes a pasar trabajo a la frontera ahora se le manda de premio y se compra el cargo y se compra el cargo porque está cuantificado no déjame decirte y yo te voy voy a aprovechar para empezar mi opinión personal ningún estado a esta altura del juego y con la tecnificación que nos trae esta era y que nosotros tenemos a la mano está para que lo maneje un hombre está para que lo maneje un técnico en cada una de las ramas que necesite el pueblo dominicano porque ustedes quieren un solo resultado el mejor y eso no es discutible si usted va a un centro de salud atendese usted no quiere que le den una posibilidad de resultado usted que lo que quiere el mejor y eso se lo proporciona un técnico experto cada uno en su área yo no creo en un liderazgo de que un hombre sabe lo todo Dios todopoderoso que yo controlo esto eso no es verdad eso no existe ahora yo si creo que aquí hay muchos dominicanos que al igual que yo le duele su país y que cada uno en su área puede aportar mucho yo quiero ahora que a nadie me regale unos minutos pero vamos a revertir las cosas yo tengo el hábito de preguntar yo le quiero preguntar a ustedes número uno la reforma fiscal cuando el gobierno empezó a acercarse a los medios para pedirle que cuando se publique lleven suave a los al gobierno sabía lo que iba a presentar ustedes creen que sabían con lo que venían ellos sabían que había un problema no sabían el alcance del problema porque no fueron ellos que lo hicieron por eso es que cuando tuve cada una de las disertaciones que se dan en el congreso en la vista pública muchas de ellas llevaron datos técnicos bastante prácticos de lo que sería la aplicación real de las reformas deportación de 10.000 cambio de migración reforma fiscal reforma laboral y reforma constitucional no te encuentras raro demasiado reforma junta porque eso no lo dosificaron se está aplicando ahí una variante a nivel político de la doctrina del shock la llevaron del ámbito económico al ámbito político ciertamente es irracional en teoría pero y aquí viene el pero tú sabes por qué se llama shock pero espérese que lo voy a decir algo pero ustedes tienen que saber que en política ya se ha planteado la digamos la ejecución de cierto nivel de irracionalidad inducida es decir cuando se habla de caos y anarquía no estamos hablando de un escenario que solo existe en el ámbito de lo espontáneo no en teoría política en teoría de poder a nivel académico ya está documentado desde mediados del siglo pasado que es la teoría de la teoría del caos que no 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 voy a citar a un autor que teoría del caos que fue oye el dato que voy a dar Thomas Kelling por ejemplo o Schelling que lo cité recientemente no era cualquier teórico importante e influyente en el ámbito académico es un hombre que cuando John Fitzgerald Kennedy tuvo que plantearse la resolución de la crisis de los misiles en su análisis de la situación George Bondi le llevó a Kennedy mire presidente le hace este señor ahí le hace este hombre este libro para que usted tenga una mejor y entre las tantas cosas que plantea ese autor asquerosamente influyente estaba precisamente la idea de cómo inducir al caos dentro del orden la irracionalidad dentro de lo racional siempre y cuando el caos inducido siempre y cuando eso no esté dentro o contenido en una sola área me explico tú tienes un grupo político porque ya ni siquiera podemos llamarle ese tema que está legitimizándose con un cuarto del electorado nacional 2.4 millones de 8 y pico de millones entonces eso te quiere decir que ese sistema aluye el presidente de la república en papeles pero no es el presidente del pueblo dominicano porque por más vueltas que le dé los números no le dan para legitimarse o sea así de sencillo un papel dice que es el presidente bueno para ahí está pero no tiene la fuerza en el respaldo de su pueblo y eso se demostró con el rechazo a la reforma fiscal punto la retiro la retira no fue opciones que se le dieron y la retiró corriendo entonces tú puedes tener caos dentro de un grupo que entienda que su delimitada parcela es el todo y esté haciendo una serie de rejuegos uno para otro porque todavía viven dentro del mismo esquema pero lo cierto es que la mayoría de reformas que él está intentando pasar no son aplicables en la realidad tú recordarás a Milton Rey Guevara cuál fue su queja final antes de salir el tribunal constitucional la cantidad de sentencias que el estado no ha cumplido entonces eso te dice a ti que la fuerza de la constitución la gente la mayoría en el estado la usa de papel de baño manito esa es la realidad y no dicha por Renverto dicha por el presidente del tribunal constitucional es difícil para ti es difícil para ti disponer de un tiempo en que Renverto y yo podamos tratar todos los temas pero yo quiero decirte algo la situación tiene unas condiciones que yo no me he ido de los medios porque podrían pensar que por la edad me estoy yendo y anímicamente no me siento con deseo de retiro por antigüedad en el servicio lo que pasa es que cada vez que se toca un tema veo que no tiene respuesta y me da la impresión que estamos tirándole piedra a la luna podemos hacer todos los análisis que tú quieras todos pero todos concluyen en que primero el tema haitiano ayer dio la OEA unos números que el país que más ha decrecido su población es República Dominicana en América y que el que más ha crecido es Haití eso sumado al embajador sumado a las cosas eso sencillamente es dos cosas o tú dices debemos de incluir ya en los planes de gobierno que quien gobierna aquí es el suprapoder o es una hija de la gran putada porque no puede ser que en Haití no hay un programa de control natal un solo programa de control aquí no aquí hay la del mismo con la iglesia la pastilla la ligadura de trompa el aborto el matrimonio de maricones toda vaina vida y por haber hasta las muchachitas que se casan antes de tiempo y en la India se casan a los dos las comprometen antes de nacer entonces pero aquí todos esos son controles natales Obli ahora estamos discutiendo de Chepa la van a aprobar a lo mejor un compromiso de Luis porque ese otro ese otro ¿tú crees realmente que el presidente de la república no tiene una una agenda compromisaria que se comprometió y no se está creyendo que con ese congreso todo iba a pasar y se encontró con una reforma que todo el mundo dice que protestó dice que protestó ¿cómo se tiraron del balco? ¿eh? se tiraron del balco porque déjame decirte cuando aquí se perdieron 38 mil millones de dólares en préstamo ni el CONEM ni el Consejo Nacional de Competitividad le dijo a Luis hey pero tú no puedes agarrar del país así sin embargo todo estaba bien Luis es el mejor presidente de la República Dominicana hasta el momento en que el pueblo dice no la reforma no va entonces se tira todo el mundo del barco amparándose en el no los incentivos que la ley de cine que el turismo que el diablo y su hermano pero la verdad es y ellos la conocen que los proyectos turísticos que se registraron ahora tienen sus 10 años sin impuestos ellos lo saben esto sería una discusión que ellos iban a tener 10 años antes ahora usaron esto para dar la vuelta y decir no nosotros no sabemos de esa vaina los culpables son los del gobierno cuando nosotros sabemos que no fue el gobierno que ideó esa reforma y el motivo de la reforma es falso ni siquiera se compadece con la cantidad de impuestos o el ingreso que iba a tener el estado la suma de 122 122 mil millones de pesos a recaudar y que era el faltante era mucho más inclusive se te podía quitar todo porque impuestos internos pueden valgar sin autorización de un juez al igual que aduana tienen potestades especiales eso significa que si tú te atrasas por 10 pesos yo te quito tu casa que vale 10 millones retrasada se eliminó se eliminó la corrupción los 30 mil millones de corrupción claro que no claro que no se eliminó verdad cual los 30 mil millones que dijeron que estaban que se usaban en corrupción aquí que si se eliminaron en este gobierno claro que no por dios yo creo que si no hay ningún escándalo pero y como va a haber escándalo si esta gente maneja un presupuesto que eso eso cosita esos caramelos los reparte en vez de uno en funda señores ustedes están entendiendo el margen las recaudaciones aumentaron pero no dejaron de pedir los préstamos entonces tenemos dos masas groseras de dinero que no están en ningún sitio aquí pero es que hay es que hay una respuesta tú sabes lo que al otro día de rechazar la reforma le meten 600 millones de préstamos se lo estrujan en la cara para medio ambiente y no podían esperar en los 9 días desde los restos pero que eso también es mentira tú sabes quien que acaba con el medio ambiente aquí son precisas a quien tú crees que le venden la grancera esa cantidad de que sacan de los ríos la grancera ilegal quien es el mayor constructor de la república dominicana el estado por dios donde tú crees que va a parato pero la grancera la grancera está bien por una cosa hay que procesar la cantera es costoso clasificar el agua de los ríos y el medio ambiente choca también con con el interés de uno para el techo ahora yo voy a terminar diciendo lo siguiente mira yo le tengo una pregunta espérate yo quiero terminar decirte una cosa a Neudi que le cojamos cariño a la migración y en vez en vez de estar bregando con como que llaman esas mujeres que ahora están de moda las chapeadoras en vez de estar catando chapeadoras que le cojan cariño a las muchachas haitianas que tienen coco mordán eso es lo que tienen que hacer que adopten un niño haitiano eso es lo que tienen que hacer y coger esa es la realidad de aquí vete a constanza mañana mate a constanza y vete con un vehículo de migración y saca a todos los haitianos sabes lo que va a pasar que no se va a comer un vegetal aquí todo el constanza es haitiana es toda ya ellos son hasta los capataces fíjate en esto aquí hay un grupito que no se menciona nunca que es el empresariado que si se hubiera tecnificado no estuviera bregando con necesidad de mano de obra porque la tecnología es a la inversa tú pagas por ella para abaratar tu costo y aumentar tu producción porque es eficiente y eso es lo que se utiliza hace una década yo no estoy hablando de una cosa que salió ayer hace una década que todos esos cultivos debieron de haberse automatizado y hubiéramos aumentado la producción y las exportaciones que dicho sea de paso nos está yendo también en exportaciones según Luis Abinadel que exportamos más de 40 mil millones de dólares en los últimos tres años para que estemos claros a qué nivel estamos aquí aunque adentro se esté llevando el diablo a todo el mundo pero está bien la cosa es la siguiente mira nosotros tenemos un problema no con el haitiano nosotros tenemos un problema con cualquiera que ingrese por una sencilla razón nosotros no creamos la estructura para soportar la existencia de toda la persona que tenemos aquí adentro estoy hablando de aguas residuales estoy hablando de disposición de desechos etcétera etcétera aquí mismo en el distrito nacional pronto navegaremos en popó porque se están dando tantos permisos para edificios para conectarse en el mismo sistema de desagües que no se ha mejorado desde hace algunos 60 años que cuando eso se llene va a explotar hacia arriba y lo tira esa grande de desagües yo vi a Tolentino reunido con eh la Raful ya él llegó a un nivel de asesoría en orden público te recomiendo que cuando te llame Jocho a Binader tú te tienes todas las respuestas no no es ahí que tú tienes pero no puede ser que tú estás desperdiciando es que todo tiene buen juicio tú quieres que vayamos a neudo es una estrella buscando gente no no espérate tú quieres que vayamos donde el jefe de este país y yo y vamos los dos el jefe el jefe no es Luis Manito no nosotros tenemos que comparecer ante el Consejo Nacional de Competitivos es el jefe de la República yo lo viví ayer entonces ahí si nosotros vamos y vamos a dar un ultimátum porque si seguimos como vamos ellos van a debaratar y ya la están debaratando la economía nacional porque ellos se les olvida una cosa ellos solo saben de número pero si tú no tienes un ambiente de desarrollo con reglas no hay desarrollo la jungla no da desarrollo sostenible te da una riqueza tipo pirata en el Consejo de Competitividad ahí hay uno de turismo dos de turismo tú sabes como yo compré antes de subir aquí a este estudio a 60 con 40 60 con 40 60 pesos con 40 el cambio un dólar por 60 pesos con 40 entonces no hay nada que hacer me voy no no espérese 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 el día que vayamos donde el jefe es ahí es al CNC que tú y yo vamos cada área tiene su jefe no ahí están todos doctor usted habló turismo exportación industria minería ahí están todos usted habló de su retiro y dijo por qué se va a retirar pero antes de que usted se retire usted tiene que aclararle algunas cosas a Manola TV en eso que estoy porque Manola TV dice que usted se liquidó con 4 mil millones de pesos yo lo único que quisiera es cierto eso Renberto que Julito se liquidó con 4 mil millones de pesos pero dile ¿sabes cuál es mi ventaja? que todo el mundo me conoce y sabe como yo mismo y donde yo estoy todo el día eso a mí no me preocupa a mí lo único que me preocupa es que ese señor primero te lo acreditaban a ti ya te quitaron el santo y después que ese señor tiene audiencia en otras cosas que dice conmigo no importa y a mí no me importa ojalá yo la única pena que me da es que no se la verdad oye tú sabes que son 4 mil millones oye que en dos ocasiones se equivocó y dijo que eran de dólares oye 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 a mí no me preocupa oye Julito no se va a retirar por ahora porque Julito tiene que ver algo que él sabe que él tiene que ver así que hasta que él no los vea Cese él no se va a retirar él se va a quejar él va a patalear él va a maldecir pero tú lo vas a ver el otro día en el mismo sitio donde está así de simple te lo digo porque tengo años conociéndolo eso es así porque él él todos los días tiene una razón por la cual quedarse acostado pero coge cuenta y dice no no para lo que pasa es que a Neudi le preocupa porque le iban a dar una golpea porque creen que él era Manola pero mucho porque el hombre se esmeró en imitar la voz de a Neudi hasta que averiguaron que él no era pero mira yo te voy a decir a ti lo mismo que te dije la primera vez que lo escuché Manola TV es el que supe la información de Adel eso es así no lo que tiene Manola es lo siguiente mira ya yo comenté eso una verdad es indiscutible y una mentira es una mentira pero una verdad media es mortal entonces el que elabora eso coge un pedacito de una cada cosa y hace un lío pero a mí me gusta yo soy seguidor de Manola TV a mí me gusta el contenido de Manola yo te felicito a ti no te gusta el contenido no es que yo nada me he visto dos uno que le hicieron a Manuel Estrella y otro que me hicieron a mí la mejor toma de Manolita Estrella la pone Manola TV oye la mejor toma de Luis la pone Manola TV a mí yo soy seguidor de Manola TV a mí me gusta su contenido hay ciertas cosas hay ciertas cosas que el dinero oye escucha esto hay ciertas cosas que el dinero no puede comprar ejemplo el cambio de voz urgente de Manuel Estrella ah sí 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 pero voy dígame tú brutos pero déjame pero déjame decirte ya no es Manuel Estrella ya no es Manuelito es don Manuel Estrella y don Manuel Estrella él es un tipo trabajador se lo ha ganado no señor perdón don Manuel Estrella está dando discurso sobre el futuro del empresariado dominicano en la Cámara Americana de Comer tú me excusa tú me perdonas toda mi admiración y respeto para una persona que encontró la solución para entrar en ese ambiente que él está yo lo viví ¿sabe cuál es? cuando un presidente es electo desde que es proclamado Manuel Estrella se le acerca y le dice presidente todas las obras que usted quiera ejecutar yo estoy dispuesto a hacérselo y me paga cuando pueda eso eso le agrajeó favoritismo eso es cierto pero eso lo hizo cuando lo conocí tenía yo los gigantes del Cibao eso es cierto teníamos el interés de echar una grada Hipólito me dijo ve donde Manuel y dile pero Hipólito tú no has tomado posesión no importa y antes de la toma de posesión el techo estaba allá y le pagó después dos o tres meses después y eso lo hizo ahora se le cayó un negocio con el Coral la copita del Ámbar creo que no se dio pero la tenía asignada pero fíjate en algo en verdad él ha sido muy hábil porque ya está dentro de un grupo en muy corto tiempo que tiene la hegemonía económica de la república y en realidad no acepta que una gente como Manuel Estrella que viene siendo comparado con ellos un nuevo rico Manuel estaba sentado en el consejo de su nombramiento es que tú no te estás dando cuenta de lo que está pasando y quién es la competencia Manuel Estrella no están competiendo que no hay que no hay pero eso pasa también con el liderato quiénes son líderes no gobernantes ni administradores quién es líder el que le quedaba un poquito era Leonel aquí no hay líder así es entonces hay una ausencia total ah pero Renberto reconoce que Leonel tenía o tiene aristas de líderes pero seguro tiene 20 años gobernando Leonel se preparó para eso no 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 se preparó se preparó en el poder no 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 en el poder no no voy voy espérate espérate vamos al paso vamos al paso Leonel trabajaba con Abelito Abelito agarraba y entraba a la oficina y Leonel estaba leyendo en su sueño político presidencial siempre tenía un libro en la mano y Abelito le dijo creo que tú lees mi hijo ah si esto ah está bien sigue ahí que tú vas a llegar lejos y Abelito se iba a bregar su expediente y se preparó para ser presidente nunca en tu vida pensó óyeme esto óyeme esto perdón perdón el portal y su lectura y su granja de fulano en el poder de fulanito y fue la verdad invirtió tiempo en eso le llegó su oportunidad por el declive del anillo reformista con Asito Peinado Asito Peinado decía que lo iba a trancar todo entonces dijeron ah eso es así ya para que él no podía ir y buscaron una alternativa frente patriótico y ahí salió el viejo alzándole la mano a Leonel a Asito Peinado después de haber invertido su fortuna en esa candidatura le dio un yello y fue la verdad ahora cayó la primera vez lo hizo pero en el 2000 sale pero él volvió en el 2004 entonces se quedó para repetir en el 2008 no es la verdad es que para ser una persona que no sabía lo que estaba haciendo dio mucha agua a bebé y dicho sea de paso ese grupito oligárquico puso en sitio el esquema que estoy utilizando hoy en 1996 que empezó con la ley de la reforma de la empresa pública o mal llamada capitalización que no aparece un chele para ella pero la verdad es que el tipo tú no te acuerdas que él puso abrazarse a Hugo Chávez con el de Colombia tú no te acuerdas de eso que hizo la paz entre Colombia o sea es la verdad que el tipo no sea bueno ni con sopita no significa que no tuvo su momento hay que reconocérselo ahí no notamos nosotros como país un virado a nivel internacional dos países de la región que se querían matar hicieron la paz porque Leónel lo abrazó y no lo ganamos hay que admitirlo pero lo cierto es que así como él intentó hacer algo al final entregó este país financieramente al control de un grupo que Baraguer se lo negó hasta el final de su vida y tenía razón en haberse lo negado y Baraguer no era bueno ni con sopita tampoco mire el desastre que tenemos ahora ellos sabotearon el aparato que mantenía la estabilidad económica dentro de la cual ellos se supone que se desarrollaron el doctor está buscando algo en su celular para acabar con el programa confiesen si Pólito Mejía Leónel Fernández Danilo y Luis Sabinader tienen la grandeza deberían de confesarle al país que con el presupuesto que tenemos podemos manejarnos bien y que si hace falta dinero se debe a algunas maniobras porque ellos saben que si sólo hacen cumplir la ley que regula el juego de azar el Estado recibiría miles de millones que actualmente llegan a cuentas de particulares deben de confesar que los planes sociales nunca llegan en su totalidad a los dominicanos necesitados confesar que los partidos y candidatos se nutren de aportes que les impiden su total independencia en la administración del Estado y la ceguera voluntaria el apoyo electoral y el contubernio con sectores delincuenciales se han adueñado del 50% del patrimonio nacional ¿tú quieres que le añade algo a eso? ¿tú quieres que te lo diga a la franca? si ese grupito de Hipólito Leonel Danilo Luis no porque Luis es formado por ese grupo Luis está en familia ahí Luis no Luis no cabe ahí pero eso te re tuvieran un chin un chin de conciencia agarraran y le dijeran al pueblo dominicano ¿cuánto de ese presupuesto nacional año tras año se traga ese grupo empresarial directamente del Estado? y tú verás que los números sí cuadran de una vez desde que ellos hablen y tú sabes por qué que ninguno le va arriba a ese grupo ¿eh? porque como ellos fueron los que entregaron cada uno en su turno presidencial ese dinero ese grupo le dice tú fuiste mi cómplice porque sin tu firma yo no pude haberle puesto la mano ese presupuesto y tan calladito todito ahí pero si ellos quisieran por lo menos al final de su vida en la podrimería de su vida congraciarse con su pueblo al que tanto maltrataron deberían de agarrar y decir miren aquí lo que pasó fue esto fulanito hubo que darle esto menganito hubo que darle esto fulanito me dijo que si yo no le entregaba esto me iba a subir el dólar y tú verás que los números van a cuadrar inmediatamente porque aquí hay una parte que sobre la base de gastos corrientes se pierde pero cuando tú vas al presupuesto te dice que entero hay gastos corrientes y tú sabes lo que significa gastos corrientes le asigné a un ministerio una cartera y de ahí para adelante se perdió la cartera en que hizo el ministerio con ella pero no tenga el ministerio eso es lo que significa gastos corrientes cierre doctor ayer estaban los Manueles juntos los cuatro y hoy están los Manolos y las Manuelas Manolas es que se llaman gracias por estar conmigo bueno señores gracias por llegar a la parte final de esta conversación Julito Jacín Renberto Pichardo Anoqui Santos los encuentros de Impolíticamente Correcto suscríbanse activen la campana comenten compartan den like en pie hasta el próximo atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado con el presupuesto de la